Bueno chicos, ¿cómo están? El día de hoy está en Chagallan, vamos a hacer un nuevo episodio de Snake Thief, pasando o querer pasar el tercer episodio, así que nada, el día de hoy le mando saludos a Luis Carlos Macías, que me lo está pidiendo, así que Luis Carlos Macías, por favor, dedos arriba, comenta, da likes y apóyame por favor chicos, que los necesito a todos ustedes, así que nada, vamos a darle esto y vamos a ver qué es lo que pasa, si este lo puedo superar o no, así que Luis, vamos a ver qué pasa El último episodio nos fue bastante mal, en este mismo bote de mierda, así que voy a intentar hacerlo un poco mejor, pero necesito el arma, o sea, con un arma, sinceramente sacaba y lo gano rápido, uuuh, no puedo creerlo, me tocaron las dos cosas chicos, 8, 6, 4, 7, oh, me tocaron las dos cosas, Esto es increíble, gracias Luis Carlos Macías, 8, 6, 4, 7, ok, si logro matar a uno, le robo el arma, no puedo cagarla, o si la cago, soy un tonto, en serio, 8, 6, 4, 7, tengo todo para ganar el episodio, todo, entonces, vamos a verificar esto, 8, 6, 4, 7, ok, Me voy a esperar un rato, porque lo que quiero es agarrar el arma Y supongo que después correr Tengo esta escopeta Vamos, 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 vamos A ver, atréganse, atréganse, acérquense de mí. Luis, lo vamos a completar Luis. Luis, lo vamos a completar Luis, vamos a robar el banco. Que felicidad, que felicidad. 8, 6, 4, 7, esa es la combinación del éxito. ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¡No lo puedo creerlo! ¡Tendía la felicidad extrema, weón! Me quedé sin balas ¡No lo puedo creer! ¡Qué su madre, weón! Miren chicos, si no sale la clave ahora Voy a tener que... ¡Salió de nuevo! ¡Salió de nuevo! 5342 5342 5342 Ya, osea Teniendo eso, estamos dados chicos Estamos dados, esta vez Esta vez estamos listos para la acción Tengo que guardarme la clave, es lo único que tengo que guardar 5342, ok 5342 5342 5342 Vamos a esperar Juan... Luis, en serio Esta es la clave del éxito 5342 El tipo está ahí Yo lo vi Yo lo vi La puta, su madre Dos veces más ha salido, weón Esta vez puta, espero que me salga Por favor, por favor, por favor No lo vi, no lo vi Como no lo veo, weón No me salió la clave No me salió la clave No me salió la clave, chicos Eso es malísimo Tuve dos oportunidades Me dio dos oportunidades Dos, chicos, dos Y no No las aproveché Que tan malita sea Voy a matar Y voy a matar a todos estos guardias Hijos de perra En serio, los voy a matar, chicos Los voy a robar en las armas Y los voy a matar a todos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Es que mi error ha sido Dos veces el mismo La... Puta madre, weón La puta Este creo que ha sido el episodio más chingón de mi perra vida, weón He tenido las dos posibilidades Y... Y las... Las perdí las dos En serio Son tres guardias Son tres putos guardias No es más que eso ¿Cómo no voy a poder darle a los tres putos guardias? ¿En serio? Ahí hay uno Lo voy a matar, en serio Lo voy a matar, en serio Me la deben estos... Filipollas Filipollas Es su puta madre Necesito encontrar la... La... La clave de esta mierda Tengo 38.000 en dinero Con eso no llego ni siquiera a comprarme nada Es que lo siento, lo siento, lo siento Lo siento cerca No sé por dónde es Y como ni siquiera veo mi arma Porque ni siquiera la veo Voy a cargar Voy a cambiar de arma ¿Por qué? Porque... La última vez... Ya, ok La última vez... Me pasó eso con... Con el tema del... Ya los mate a todos Supongo Pero la clave... Necesito la clave Sin la clave no voy a tener el éxito Vamos... Por favor... Por favor... No hay nada... No hay absolutamente nada... No hay absolutamente nada... Tengo 51.000... Y no tengo nada... necesito 100.000 la única maldita aquí cosa que me falta es la cave 54.000 y no me la dieron putos son unos putos porque ahora qué hago ya la maté a los tres pero no tengo la llave el código secreto no lo tengo y sin el código secreto no soy nadie es una puta mierda en serio no no está son tres guardias qué tan difícil puede ser eso no puedo creer que porque no tenga la clave no voy a ganar no 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 si no me saben la clave no puedo hacer nada así que voy a tener que reiniciar no voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y chequear si no tengo la clave ahí está la clave está el arma ya tengo todas las posibilidades Luis Carlos Macías esta es la oportunidad de tu vida vamos a robar 5342 5342 ni siquiera necesito robar todo solo necesito robar esto que está acá 5342 ya vamos que se puede no los veo y eso es la puta mierda me disparo me disparo la puta mierda we ya bueno si no saco clave reinicio automáticamente chicos porque no me sirve hay clave no no hay clave vamos a resetear hay clave no no hay clave no puedo hacer nada sin la clave si no hay clave chicos no hay no hay ganada hay clave no hay clave chicos hay que resetear nuevamente disculpen si hago esto pero es que es la única fórmula si no no hay forma no no hay clave no no hay clave yo no sé cuántas variables habrán la verdad pero tienen que haber varias variables no no hay clave no no hay clave no no hay clave he tenido tres veces la posibilidad de ganar y la he farreado y cuando no he tenido la clave lo he hecho bien no puedo creerlo y no hay clave voy a salir al menú vamos a seleccionar el nivel normal vamos que se puede vamos que se puede Chaggy vamos que se puede necesito esa clave y con el arma ya la complemento ya hay clave y hay arma entonces esto es esto es 5342 ese es mi dígito de la suerte 5342 entonces solo agarrar algo de plata 5342 me da un miedo increíble en serio 5342 van a venir para acá os voy a orir ok pero no voy a dejar morir hijos de la puta hijos de la puta no puedo creerlo no vamos a seleccionar el nivel nuevamente creo que es la única forma de que salga esta mierda tengo que lograrlo este episodio si o si si mierda por qué carajo no sale me interesa una mierda no ese es el único sitio donde puedes abrir la clave si no sale ahí no sale en ningún lado ya 8647 ok yo creo que solamente robando ya yo creo que solamente robando ya eso es suficiente 8647 me están siguiendo 8647 me van a seguir me van a matar me van a seguir me van a matar les dije me van a seguir les dije me van a seguir son tres son tres 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 me estoy volviendo logro ya la mejor forma es cuando los agarras por atrás si te pillan por delante no hay nada que puedas hacer voy a morar un poco más en este episodio pero necesito completarlo en serio 8 6 47 si el tipo te pilla se dan la vuelta así o sea si yo alcanzo a sacar esto tendría que irme por el otro lado no tendría que irme por ahí porque he tenido suerte nuevamente 5 342 el tipo voy por arriba 5 342 creo que es no estoy seguro no me estoy robando absolutamente nada porque no me interesa por lo menos por ahora no me interesa ahí viene el otro viene por acá ese tipo viene por acá 5 342 creo que es no estoy muy seguro ese tipo viene acá y ese tipo está allá ni siquiera sintió el balazo el tipo entonces ahora sí tío voy a robarle todo lo que tiene todo me queda solamente uno chicos lo hemos logrado lo hemos logrado no creo que se bloquee así que voy a verificar 5 342 5 3 42 5 3 42 5 3 42 5 3 42 5 3 42 5 3 42 ok todo mío cien mil cien mil cien mil ahí está cien mil y esto hace chicos que hemos ganado por fin el maldito puto episodio así que nada chicos eso es por todo welch el канал super lo Rico la su su proteja el el ahora bomber Alumni Gracias por ver el video.